Hermanos pastores, hermano Pastor Diego Castro, su esposa, la familia pastoral, Dios que van a la bendecir, hermano Pastor Tiburcio, hermano Pastor Carlos, hermano Pastor Miguel, hermano Pastor Alberto, también Dios que van a la bendecir Y a cada joven, señoritas, la juventud de esta iglesia, Dios, jóvenes, señoritas, de confianza, la juventud de esta iglesia, Dios hermanos, Dios que van a bendecir Dios bendiga a nuestro hermano predicador, Dios le bendiga a un siervo, el hermano director del grupo, agrupación, ¿cómo se llama? Impacto, Dios les bendiga También a través de Tajanico van a transmitir muchos de los hermanos, Tajancos, Kilo, hermanos, tienen a enviar un saludo, la juventud de esta iglesia, Ecolik, allá en Estados Unidos Que van a invitar a la juventud, que van a entregar una ofrenda, pero 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 que van a bendiga, la hermana solista Ana, Dios que van a bendecir Catatco, van a bendecir hermanos, que van a agradecer hermano coordinador, Dios que van a bendecir